Hola amigos de youtube, estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a como pasar de algún formato de video, de imagen o de música, de audio a cualquier otro formato Hay veces en las que nosotros queremos pasar un archivo de mp4 que es un video a mp3 que es audio o queremos pasar de algún formato de video en especifico a mp4 ya sea a dlc, otro formato sería el mkv a mp4 Y bueno pues esto como lo hacemos, no basta simplemente con cambiar la extensión, si nosotros cambiamos la extensión pues lo que hacemos es simplemente pues dañar el archivo Al dañar el archivo ya no lo puedes abrir con ningún programa ni nada de eso Abajo en la descripción te voy a dejar un par de programas, uno va a ser el format factory, lo puedes descargar abajo en la descripción, va a estar subido a mega o a mediafire según tu conveniencia Te va a quedar un archivo como este, simplemente le vas a dar clic derecho y en extraer aquí Después de darle en extraer aquí te va a extraer un setup, aquí como ven, le vamos a darle en donde dice ffsetup lase o late, late Le vamos a dar clic aquí y vamos a instalar el programa, ok, ya he instalado el programa pues este es un cambiador de formato de archivos Desde este programa puedes cambiar el formato a videos, imágenes, audios, lo que tú quieras, no, bueno, prácticamente lo que tú quieras Ya que no es compatible con todos los formatos de archivos, no, aquí nos va a abrir este programita Nos va a decir que si queremos instalar el Picosmos Toys, aquí donde dice la palomita le vamos a quitar y vamos a ver donde dice aceptar Vamos a ver que sí Y simplemente pues esperamos a que esto cargue Aquí como ven, esta es la interfaz del format factory Simplemente para transformar un archivo, bueno como ven aquí tengo yo mis archivos, estos de aquí son mp4 Me parece que sí, propiedades, sí mp4, video mp4, ok Aquí como les digo, el programa puede transformar archivos de audio, de imagen, documentos, dispositivos de CD-ROM, CD, DVD o imágenes ISO Además de utilerías como ven aquí, fusionar audios, multiplexar, renombrar, fusionar videos o entre otras cosas, no Bueno como ven aquí tengo este archivo que dice loco por las imitaciones Que si le damos en donde dice propiedades vemos que es un archivo mkv Que si lo queremos pues pasar a alguna otra, algún reproductor de video antiguo no lo va a leer Bueno, puede que sí, pero hay algunos que no, ya que son muy antiguos que no pues definen o no tienen en su sistema este formato Lo que tendremos que hacer es seleccionar el archivo y correrlo o moverlo hasta el programa Donde nos va a salir una ventanita, no sé por qué nos sale ahorita Pero bueno, en la ventanita que nos sale nos va a venir las opciones Bueno, no sé si se ve en el programa pero en mi pantalla no se alcanza a ver qué dicen las opciones aquí Pero no sé si es porque estoy grabando o no sé por qué sea Pero nos van a venir las opciones donde va a decir en qué formato queremos convertirlo Ya sea en mp4, mp3, en mob, en este, no, que tú quieras, ¿no? Le vas a seleccionar el formato y abajo nos va a venir la carpeta de salida Esta va a ser el lugar donde se va a guardar el archivo que vas a convertir Después de que le hayas seleccionado la carpeta y hayas seleccionado el formato que le quieres que se convierta Ya hasta ahora me dice, bueno, va a aceptar, que me parece que está por aquí el botón No va a alcanzar ¿Dónde está? Aquí está, ya había la tiña Bueno, ya después de que hayamos seleccionado el formato Y aquí como ven lo seleccioné según para dispositivos móviles Pero yo no seleccioné nada porque no vi que le hicieron las opciones Pero bueno, ya sí, ya está, ¿no? Ya seleccionado el formato lo que tenemos que hacer es esta donde me dice iniciar Y va a empezar el proceso para transformación de tu archivo a otra extensión, ¿no? A otro tipo de archivo Y bueno, pues si este programa no te funcionó para todos tus archivos Ya que no funciona para archivos .vlc Que esos archivos son, me parece que nada más abiertos por el programa vlc player O vlc recorder, algo así Les dejo abajo también en la descripción este archivo Que es un videoconversor más, pues podría decirse que más pro, ¿no? Aquí simplemente vamos a darle donde dice extraer aquí Este, se nos va a extraer un programita Y un acceso, bueno, otro, bueno, dos archivos me parece Simplemente esperamos a que esto se descomprima Este, aquí están Nos van a quedar estos dos archivos Uno es el instalador y otro es el crack, ¿ok? El instalador, le vamos a dar dos clics Este sí lo voy a, les voy a enseñar cómo se instala Ya que no lo tengo instalado en mi computadora Y bueno, nos va a salir una ventanita donde diga que si queremos iniciar como administrador Le vamos a decir que sí En esta ventanita que nos dice de idioma Si le adicionamos el que nosotros queramos Que en mi caso se lo voy a dejar en español Le damos en aceptar Y esperamos a que se nos abra otra ventanita Este, esto puede tardar un poco según la computadora que tú tengas Pero bueno, pues este programa está aún más completo que el anterior Pero este programa tiene una, pues como licencia, ¿no? Es un programa de pago Pero yo te lo voy a dejar totalmente gratis en la parte de la descripción Así que espero ver tu like en este video Otra suscripción Y bueno, pues ya abierta esta ventanita Le vamos a dar en donde dice siguiente Aquí en donde dice acepto el acuerdo Siguiente, siguiente Y aquí podemos dejar esta palameada O si la quieres quitar, como tú quieras, ¿no? Nosotros le damos en donde dice siguiente Instalar Y bueno, pues va a empezar el proceso de instalación De este programa en nuestra computadora Simplemente tendremos que esperar a que esto se instale Como les digo, esto puede tardar según tu computadora Y bueno, como les había dicho antes Este programa es bastante más, bueno Bastante más bueno que el anterior Pero aún así ocupa un poquito más de recursos Que el anterior programa Así que, pues bueno Les dejo a ambos para que prueben a ver Cuáles funciona más Y pues se vayan con el que ustedes más Preferencia tengan, ¿no? Con el que más les funcione Aquí simplemente esperamos Como ven ya está a punto de terminar Este... Vamos a esperar un poquito Y como ven, pues ya está terminando la instalación Simplemente esperamos a que esto finalice Este... Una ventanita nueva Después de esto Cuando termine la instalación Nos va a salir la ventanita Y esperamos a que esto Pues nos... Aquí está la ventanita Aquí donde dice Ejecutar Wondershare Uniconverter Le vamos a quitar la palomita Así Y le vamos a dar en donde dice Finalizar Finalizar Después de darle en el botón de finalizar Se nos va a abrir una página Bueno, aquí está el canal Por si no se los había dicho Pueden suscribirse Ya estamos prontos de llegar a los 200 suscriptores Y bueno, pues ahora sí Continuamos Ya estando en el escritorio Vamos a ir a la carpeta que se nos creó Llamada Crack Este... Ya abierta Vamos a ir al icono O al acceso directo que se nos creó Le vamos a dar clic derecho Y darle en donde dice Abrir la ubicación del archivo Ya no le... Ya teniendo abierta La ubicación del archivo El crack La carpeta donde dice crack Tiene un archivo que dice Uniconverter Vamos a darle Cortar Y vamos a irnos a la carpeta Donde dice En donde le dimos de abrir la ubicación Y vamos a darle Con clic derecho Pegar Nos va a salir una ventanita Que nos va a decir Que si queremos reemplazar el archivo O metir este archivo O comparar la información Esto es donde le tenemos que dar Es reemplazar el archivo del destino Ya después de esto Podemos eliminar el instalador O los archivos que descargamos Simplemente los seleccionamos Y los movemos a la papelera de reciclaje Y ya podremos iniciar el programa Simplemente le damos doble clic Y esperamos a que se inicie este programa Como les digo que este programa Pues está un poco más pesado que el anterior Pues va a necesitar un poquito más de recursos Así que va a necesitar un poquito más de tiempo Para poder abrir el programa Simplemente tendremos que esperar Como ven aquí ya abrió Y simplemente para transformar los archivos Vamos a tener que abrir nuestra carpeta Y arrastrar el archivo Que nosotros queramos convertir Nos va a empezar a hacer como un tipo de análisis Aquí está Ya lo viste lo analizo Y bueno Pues aquí podremos escoger Las opciones que queremos para este archivo En la parte superior derecha del programa Nos viene en que queremos convertirlo Que sea en MP4 En MOV En MKB En formato AVI En formato WMB Y de cada formato Vienen unos subformatos Por ejemplo en MP4 Que podemos convertirlo en 4K En 3D rojo 3D izquierda derecha HD 1080p HD 720 Esto va a depender como tú quieras Como tú quieras convertirlo Aquí también vienen unas opciones Me dice Este es para agregar subtítulos Le podemos darle Que no queremos que tenga ningún subtítulo O podemos agregarle algunos subtítulos Según nosotros queramos En el idioma Esto va a depender para películas Sé que hay algunos discos Que venden películas piratas O algo así En donde viene el audio Definido en varios idiomas Viene en inglés En español En portugués En cualquier idioma Aquí voy a seleccionar el archivo Que quieres que se convierta Que el archivo sea convertido a español O que uno sea convertido a inglés O algo así Simplemente Pues tendrás que darle aquí Donde dice convertir Y esperar el proceso de Conversión del archivo Este proceso puede tardar un poco más Que en el programa anterior Pero bueno Como les digo Este programa Soporta más Extensiones Que el anterior Así que Bueno Esa consideración De ustedes Cualquiera Que se instará En su computador Pueden instalar los dos Como yo lo tengo En mi computadora O pueden instalar Nada más uno Como ustedes les convenió Y bueno Pues esto ha sido todo Si te gustó el video Suscríbete Comenta Comparte Y nos vemos en el siguiente En un próximo video Mi nombre es Jorge Romero Y te acuerda Que subo video cada semana Adiós Y si el video fue de tu agrado Suscríbete Y no te olvides Activar la campanita Si no Youtube no te avisará Cuando suba Uno de mis próximos videos Mi nombre es Jorge Romero Y recuerda Que subo video cada semana Adiós